¿Ya viste, mi hija, que tú y yo no podemos hacer nada? No, seríamos de hinchas. Ahora sí haríamos tortillas, ¿has gusto ahí la tortillería? Mejor préstame tu hijo. Ah, ¿verdad? ¿Ya no te gustó? ¿Eres muy liosa? ¿Quiere bailar? Ya vas a empezar. Ah, es que le tocamos aquí en el trébol. No, no. Porque ustedes no saben. Bueno, vamos a seguir cantando. Después del mariachi, siguen. Ya la noche, ¿verdad? Unos vestidios hasta como por aquí para levantar los ánimos. Vale, yo quisiera que se vuelan los hombres. Que vuelan las mujeres. Hola, mi amor. Ahora que ya no me dices nada, ¿verdad, cabrón? Pero pasas en la bici y adiós, chiquita. Que se conociera. Vamos a seguir cantando, pues. Pero aplaudan, canten. No me dejen sola. No me dejen sola. Gracias.